El Jardín Caupulicán Galfuquir es la obra más reciente de la meta presidencial que impulsa educación parvularia gratuita y de calidad. El nuevo edificio de la comuna de Pitrufquén cuenta con amplios espacios y altos estándares que permiten la eficacia térmica. Esta novedosa infraestructura contará con dos salagunas y dos niveles medios que favorecerán a 96 niños y sus familias del sector autaltación. Un jardín infantil de los más modernos en la región y que mejoren un sector además que es tremendamente vulnerable para nosotros como el sector ultraestación, que necesita mucho servicio y este es un servicio de calidad. Estamos al servicio de la comunidad, estamos también preparándonos para que el espacio maravilloso que poseemos sea para que se produzcan los aprendizajes de calidad que nuestros niños necesitan para un futuro también de calidad. El proyecto presidencial prevé que para fines del 2018 ya estará finalizada la entrega de 16 jardines en las comunas de Temuco, Padres Las Casas, Pucón, Villarrica, Loncoche, Coyipulli y Lumaco, los que acogerán a más de 1.300 niños y niñas entre los 3 meses y los 4 años de edad como ya lo está haciendo el nuevo jardín de la comuna de Pitrufquén. Hay que partir diciendo que es una meta súper desafiante. Es una meta que la Junji va a generar jardines infantiles para poder acoger a 50.000 nuevos niños en el sistema. Hay que pensar que esta tremenda infraestructura es como para 94 niños. Imagínate lo que significan 50.000, cuántos de estos jardines son. Nosotros estamos ya con más de 40 jardines infantiles funcionando y con una proyección muy interesante para el periodo 2017-2018 por parte de Junji de 16 nuevos jardines infantiles, lo que nos va a permitir llegar a una cobertura sobre 4.000 cupos nuevos en la región. El recién inaugurado jardín poseerá un total de 21 funcionarias, entre ellas educadoras, asistentes de párvulo, auxiliares y manipuladoras de alimentos, quienes velarán por el venestiar de los niños que inician su educación preescolar.